¿Sí? ¡Hola! ¿Sí? ¡Hola! ¿Quién es? ¡Somos el público de la vereda de carano! ¿Pero es el público de qué? ¡De la vereda de carano! ¿Pero aquí no vive ninguna vereda de verano? ¿Es una brembra o qué? ¡Baraná! ¡Es un serbo! ¿Pero entonces qué queréis? ¿Queréis subir o qué? ¡No! ¡Queremos que pase algo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay no! Espera un momento, espera un momento ¡María! ¡María! Nada, que dicen aquí que son de la verbena de verano, no sé qué Ah, que bien, que bien Sí, pero no sé que quieren que pase algo, no sé qué me dicen ¿El frasco de verano de verano de verano de verbena? El de ver, el de ver a ver, el frasco de refracción, fresado, friso, fresco, refresco, frasco de fiebre, frasca de frasco, frasco de licor, frasco de verdor, múltipla sorción, licor del polo, menta, tormenta, fricación, e inclusión, flotación, frotamiento, frotamiento, pluralidad del grado, gradiento aguardentoso, gremial, disacio logro, un aretien de montale, el agramante, el hilo de gramante, el nigromante, agrimensor de grafos, gruesos refrigerios, los fárragos, las ráfagas, fruncidas, la frunción, el agramante, 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 el ag La grilla, grilladura, cerramiento, ladrillo, vistos, brillo, anoteamiento, los brilletes, las duras, las sus bocas de riego y de buceo, bocas de bronce en bronce, bocas de cobre en cobre, cobradores de dinero, dinero falso.